Hola que tal como siempre un gusto darles la bienvenida este es un noticiario el portal mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y para esto ya tengo a la hora que nos tiene listo su reporte. Hola Karen amigos el portal me encuentro aquí en el parque Juárez y les voy a contar las noticias más importantes de este día. El día de hoy en rueda de prensa se dio a conocer el comité interino estatal del PRD que se llevará en el proceso electoral 2016-2017. Del nuevo comité interino del PRD que va a estar funcionando durante este proceso electoral 2016-2017 esta dirigencia solamente se encargará prácticamente de terminar el periodo por el cual fue electo la actual dirigencia y bueno aquí está el comité que el día de ayer fue ratificado y votado por el pleno del consejo y bueno la idea de hoy es presentar a todos los integrales del comité. Está formado por militantes del partido que han sido están que han estado en cargos del partido que han estado trabajando en los distritos electorales hay caras nuevas que hoy vemos aquí en el integrando el comité y precisamente esta es una de las ideas principales la renovación de los cuadros el estar dándole la oportunidad a todos aquellos compañeros que han estado realizando trabajos en los distintos distritos y que hoy van a tener la oportunidad de obtener o de tener una representación en el comité estatal. Nuestro secretario general el profesor Roberto Peña González, nuestro nuevo secretario de organización el compañero Jorge Arturo Morales Ramírez, el secretario de acción electoral que hoy no se encuentra con nosotros pero que ya formó parte del comité anterior que es Luis Cafir Palma Ramírez, nuestro secretario de finanzas el profesor Manuel Hernández Hidalgo, nuestra secretaria de comunicación la licenciada Sara Torres Soler, la secretaria de formación política la licenciada Patricia Eusebio Danés, el secretario de jóvenes que nos continúa acompañando el licenciado Luis Daniel Agúnez Marín, la secretaria de igualdad de géneros Mónica Claudia Casados, la secretaria de gobierno y enlace legislativo, la licenciada Liliana Isabel Ordóñez Morales, el secretario de derechos humanos, el licenciado Manuel Bernal Rivera, el secretario de movimientos sociales que va a ser Carlos Munguía Rincón, el secretario de política de alianzas que es la licenciada Alejandra Hernández Cartas, la secretaria de acción política y estrategias que es el compañero Abelardo Alto Ventura, en la secretaria de fomento a la comunicación que está nuestro compañero Carlos Alonso Cruz Ventura, en la secretaria de eventos institucionales el compañero Roberto Antonio Hernández, y en la secretaria de sustentabilidad la compañera Nancy Mireya González Márquez. Y también el día de hoy el grupo de corredoras Macuiltepe invita a la sociedad a que asistan a las clases de taekwondo con maestros especializados. Pero en esta ocasión vengo como corredora, como formo parte del grupo de defensa personal, del grupo de Cerro de Macuiltepe, Bosque de la Estación y Parque Natura. Nuestra presencia en este momento con ustedes es que queremos exhortar a las ciudadanas, a las corredoras, que tenemos estas clases de defensa personal. Lamentablemente estos hechos ocurrieron a partir de un hecho lamentable, que fueron las violaciones del Cerro de Macuiltepe. Es que ahí cuando inicia y pensamos y nos dimos cuenta que no existía un policía más, un policía, perdón, para cada mujer corredora. Entonces se nos vino la idea, junto con el alcalde, que teníamos que aprender a defendernos. Se lo solicitamos al alcalde, inmediatamente nos mandó a un maestro preparado, una persona cinta negra en karate do, que es el que tengo a mi lado. Empezaron nuestras clases a partir de julio del 2015 en el Cerro de Macuiltepe, hasta la fecha. Puedo decirte que hemos recuperado el cerro, ya no ha habido un ataque sexual más, una violación más en esos parques donde tenemos presencia, en el cerro. Esto no se hubiera logrado sin el apoyo total y la protección del alcalde de Américo Zúñiga. Y exhortamos a las mujeres que se unan a nosotros a este proyecto que se llama Correr Sin Miedo. Nuestros horarios de clases en el Cerro de Macuiltepe son de 8 a 9 de la mañana, lunes, de karate. De karate do es lunes, miércoles y viernes, de 8 a 9 de la mañana. Las clases en la estación es de 7.30 a 8.30, martes, jueves y sábado. Y las clases en el Parque Natura es de 9 de la mañana a 10. Y el día de hoy se llevó a cabo la rueda de prensa de la Primera Iglesia Bautista de Jalapa y Angelitos Felices AC para invitar a la sociedad a que se unan al acopio de víveres y ropa para las patrones. Bien, muy buenos días a todos. Miren, los hemos convocado para hacer de su conocimiento que la Primera Iglesia Bautista de Jalapa es dirigida por el pastor Armando Díaz Salazar y la asociación civil Angelitos Felices que presido, sus servidores Fernando Cancela Márquez. Nos estamos organizando, estamos trabajando para llevar una colecta de víveres a las patronas. Como es de su conocimiento, las patronas desde 1995 vienen colaborando para ayudar a los indocumentados que viajan en La Bestia, en el tren transísmico que viene de Oaxaca y pasa por la patrona a esa altura. Y bueno, ellas iniciaron en 1995 con este movimiento, 20 mujeres, luchadoras sociales, que les dan un lonchecito en bolsas a los indocumentados que viajan ahí. Ustedes han visto los videos, son indocumentados que viajan algunos sin recursos, pero no sé cómo le hacen el caso que arriba traen niños, traen personas de la tercera edad y se dirigen hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano. Entonces, nosotros como iglesia y como asociación civil queremos poner nuestro granito de arena para que esta colecta, este acopio que vamos a iniciar, les llegue, estamos proponiendo el martes 20 de diciembre para que estemos allá, vamos a iniciar una jornada de acción social. Como iglesia vamos a estar allá, vamos a llevar servicio médico, ya tenemos un equipo de cuatro médicos, ya tenemos dos bolsas grandes de medicamentos frescos, no caducados, que vamos a llevar para ellas, aparte de lo que acopiemos, y vamos a llevar cortes de pelo. La meta y nuestra esperanza es que podamos llenar un camión, 10 toneladas de víveres que podemos muy bien entre todos los jalapeños, si Dios toca nuestros corazones, ¿verdad? El centro de acopio lo vamos a tener en la primera iglesia bautista de Jalapa, localizada en Ávila, Camacho 56. Vamos a estar, excepto el martes, vamos a estar de lunes a domingo, excepto el martes, vamos a estar de 9.30 a las 14.30 horas, vamos a estar ya ahí recibiendo con los brazos abiertos a quien así desee llevar, tenemos una lista de cosas que les estamos pidiendo a la sociedad de Jalapeña, nos ayuden, la base de ellas es el arroz, pero bueno, estamos proponiendo nosotros arroz, frijol, haba, lentejas, sopas, agua embotellada, sal, mayonesa, leche, papel sanitario, crema dental, jabones de tocador, agua embotellada de un litro, jabón, jergas, enlatados de todo tipo, pañales, medicamentos, ropa de dama, caballero y niño, ropa de frío, aceite, azúcar, cubitos de pollo, toallas sanitarias, detergentes para lavado de ropa y de trastes, cepillos de dientes, cloros, escobas y todo lo que una casa necesita, porque ellas tienen allá un albergue que se llama La Patrona, donde allá llegan algunos indocumentados se quedan ahí, algunos se bajan enfermos de la bestia y se quedan ahí, ellos los sanan, por eso llevarles los medicamentos para que tengan ahí ellas suficiente y ojalá y Dios quiera que este apoyo que nosotros como Primera Iglesia Bautista de Jalapa y Angelitos Felices realicemos les durara un año, que ustedes saben que ninguna ayuda a veces alcanza, porque ellas todos los días tienen que darle de comer a por lo menos 500 migrantes, entonces eso es lo que nosotros como Iglesia y como Asociación Civil estamos proponiendo. Y el día de hoy se iba a cabo una entrevista por parte de hombres responsabilizándose por su vida, invitando a la sociedad a que asistan este miércoles a las 7 de la noche en el Parque Juárez a la quinta ronda en contra del maltrato por las mujeres y de los hombres. Una invitación a la quinta ronda de hombres contra la violencia hacia las mujeres que se va a llevar precisamente aquí en el Parque Juárez el miércoles 7 a las 7 de la noche. Esta rueda es la quinta que se hace en Jalapa, afortunadamente con una buena afluencia de personas, hombres y también mujeres que asisten de grupos feministas y de mujeres que en su mayoría las mujeres han sufrido algún tipo de violencia por parte de los hombres. Hay estadísticas que hablan de un 70% de mujeres que han recibido cuando menos alguna vez en su vida violencia o han sentido violencia por parte de los hombres. Pero yo me atrevería a decir que en realidad la mayoría de las mujeres, por lo que comentaba el compañero Félix, de estos aprendizajes de nosotros los hombres, de que el cuerpo de las mujeres nos pertenece, creo que la mayoría de las mujeres han recibido esta violencia que puede ser física, que puede ser sexual, que se manifiesta también de manera económica, que se manifiesta psicológicamente y que estos tipos de violencias las mujeres en su mayoría las han recibido. Y la más grave en el sentido estricto de la palabra es lo que conocemos como el feminicidio, es el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres y esto es un asunto grave que, como decía aquí el compañero, en los grupos de reflexión que estamos, en el grupo de hombres responsabilizándose de su vida, es un proceso en el que tratamos de desterrar todas estas ideas que tenemos los hombres de privilegios sobre las mujeres. Por eso estos grupos son de reflexión personal, es decir, que cada quien trabaje sobre esta violencia, sobre estas conductas que tiene para que se haga una transformación real. Es un proceso, es un proceso con altas y bajas, es un proceso difícil, pero en muchos hombres se ha logrado y tienen un compromiso muy importante con esto. El día de hoy dio una entrevista a Mario Chama, quien es un empresario veracruzano, para hablar de la situación económica que presenta sus tortillerías. Los acuerdos a que llegamos, precisamente porque se levantó, es debido a que ya llevaban Pablo y Martín cinco días y medio en huelga de hambre, de lo cual, por la ayuda de ustedes, se logró concientizar al nuevo gobierno de Miguel Ángel Yúnel Dinares para que interviniera. Y bueno, finalmente el secretario de gobierno, Rogelio Franco, intervino a través del director de política regional, Sergio Cadena, y de igual forma con el tesorero de finanzas, Adrián Bicon, quienes nos propusieron lo que siempre dije, primero, analizar la empresa, analizar las deudas, las facturas, para que no se vaya a confundir o a decir que era una empresa fantasma. Sé que no lo es, todo está sustentado, incluso en un mismo juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el 334 diagonal 2016, pero más sin embargo hubo diálogo, el sábado por la mañana levantamos la huelga de hambre, el compromiso es que el día de hoy, a las 6 de la tarde, tenemos una reunión con el tesorero, precisamente de finanzas, para llegar a un acuerdo, así como también ya tuvimos el diálogo con el secretario de gobierno, Rogelio Franco. Al secretario de gobierno y al tesorero, le decía, no, muchos me dicen que por qué cinco años y medio, porque fue, es un peregrinar muy, muy largo, muy largo, no vaya a ser que dentro de dos años esté otra vez declarando que no nos pagaron. Estoy consciente que en estos momentos nos mencionaban algo que sí lo quiero dejar claro, que no hay dinero, o sea que fue saqueada las arcas, que no hay a veces ni para los aguinaldos o algunas de las nóminas, pero bueno, nosotros también estamos conscientes de que a nosotros se nos adeuda, que son muchos años, entonces vamos a confiar, si es un gobierno del cambio, vamos a confiar en ellos, ustedes serán de los primeros que van a ser enterados de lo que va a estar pasando con este pago. Y el día de ayer, Américo Zúñiga agradeció a la rectora de la UB, Sara Ladrón de Guevara, por la participación del evento del día de ayer de La Bamba, con más de 1,078 participantes. Yo quiero decirles que como autoridad municipal en Jalapa, estamos muy orgullosos de que se haya llevado a cabo este evento y que estemos logrando registrar un nuevo récord. Más de mil bailarines al son de La Bamba, es realmente un evento que simboliza el gran compromiso que existe en instituciones veracruzanas icónicas, como es la Universidad Veracruzana, nuestra máxima casa de estudios, y por supuesto con todo el apoyo del gobierno municipal y también del gobierno estatal, aquí con el señor director del Instituto Veracruzano de Cultura. Estamos muy orgullosos de que haya sido en Jalapa. Vamos a decirles de una vez que vamos a estar trabajando para romper este propio récord el próximo año. Estamos realmente satisfechos del trabajo que se hizo y yo agradezco públicamente a la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, este gran impulso al folclor, a nuestra identidad, a nuestra cultura, y que en Jalapa vuelve a ser capital de la cultura en México. Muchas gracias por registrar este gran evento. También de igual manera la rectora de la UB agradece a todos los participantes que asistieron al récord de la Bamba en su segunda edición, tanto los que participaron dentro del estado de Veracruz y también los de Puebla. Rectora. Finalmente quiero agradecerles a todos los medios la difusión que hagan de este evento, quienes lo hemos vivido aquí, lo estamos disfrutando. La Universidad Veracruzana hace muchos años que está preocupada de conservar el folclor veracruzano y de difundirlo. Y el son jarocho está vivo. Lo vivimos en Veracruz con toda claridad, muy particularmente en la zona de Sotavento. Pero ¿quién aquí en Jalapa no ha tenido un conjunto jarocho en una fiesta? ¿Quién no ha zapateado? Unos mejor, otros peor, pero todos zapateamos porque lo sentimos en el corazón. Es nuestra música, es nuestra identidad. A veces cuando está uno lejos de Veracruz, escucha uno la Bamba o la Bruja y el corazón se alegra y se siente uno el amor, la identidad al terruño. Entonces nos da mucho gusto que sea en la capital del estado de Veracruz con el apoyo del municipio, en donde tenemos esta capacidad de convocatoria. Lo encabezaron el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana con su grupo que hace la música, Tlenhuicani. Se unieron el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana en Veracruz, donde también tenemos un ballet folclórico extraordinario. Y la convocatoria fue enorme. Hay que decir que también el Instituto Veracruzano de Cultura viene durante muchos años haciendo rescate de la cultura popular, del folclor. Y esto es cultura. Y Jalapa es espacio de cultura y nos da mucho gusto que los espacios públicos sean ocupados con la alegría de nuestras tradiciones. Yo quiero agradecer a todos esos más de mil bailarines que se sumaron a esta convocatoria, al público que vino a verlo y que esto se convierta, ojalá, en una tradición como nos anuncia el alcalde, volver a romper este récord cada año y para empezar la promesa de que el año próximo aquí estaremos, ojalá en una mañana tan cálida como hoy y que esto sirva para difundir lo bueno de Veracruz porque también hay mucho de qué estar orgulloso y un evento cultural, artístico, multitudinario nos habla de la esperanza de un mejor Veracruz. Muchas gracias. Les vamos a dejar con estas imágenes para que vean cómo se vivió esta segunda edición del récord de la bandera. ¡Vamos! 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 ¡Súper! ¿Qué enemigos del portal? Esto ha sido todo por este día Nos vemos mañana con más información Hasta la próxima Ahora vamos a la nota de color Para que vean cómo se disfrutó La carrera de Laya ¡Fuerte, fuerte! ¡Excelente trabajo! ¡Excelente trabajo! Pasando a la información nacional Tenemos que el presidente Enrique Peña Nieto Firmó este lunes los decretos De la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano Para vigilar y proteger esta zona Con lo que México alcanza 181 áreas naturales protegidas Que juntas suman alrededor de 91 millones de hectáreas La Comisión Nacional de Hidrocarburos Ha dado inicio al proceso de licitación De la cuarta fase de licitaciones de Ronda 1 En el que se están ofertando 10 campos en las aguas profundas Del Golfo de México Por lo que ha comenzado Con la recepción de sobres Con las propuestas de las empresas privadas Interesadas en participar Y ahora sí hemos llegado al final De este espacio de noticias Y antes de irme les recuerdo Que está nuestra página Elportal.mx Donde podré encontrar esta información Y mucho más Mi nombre es Karen Bonilla Y yo los espero mañana Con más información aquí en el portal ¡Gracias! 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 Gracias.